Hola que tal amigos, estas son las noticias de Mundo X, recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido. Comenzamos. A presa anfémina que le dio una pela a su pareja. Una mujer de 35 años y residente de Orocovis enfrenta cargos por presunto maltrato conforme a la ley 54, daños agravados y violación a la ley de armas. Tras una investigación llevada a cabo por agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, quienes están asignados a la división de violencia doméstica y asuntos juveniles de Aybonito. Según los informes policiales, el incidente ocurrió el 13 de abril de este año cuando la acusada, la cual fue identificada como Yomaira Colón Fuentes, supuestamente agredió a la víctima con un objeto en varias partes de su cuerpo. Dicen que fue un palo y que causó daños a la carrocería y a los cristales del vehículo. La investigación, supervisada por el sargento Luis Santiago, fue presentada ante la fiscal Leana Santos Colón, quien radicó múltiples cargos, incluyendo maltrato agravado y daños agravados, ante la honorable juez Jenny Malavé Núñez del tribunal de Aybonito. Tras evaluar la evidencia presentada, la juez determinó causa para su arresto fijando una fianza global de $100,000. La acusada permanece en el complejo penitenciario de Bayamón sin prestar la fianza y su vista preliminar fue programada para el 22 de abril de este año. Muy bueno que se quede en la cárcel por estar de abusadora. Las relaciones tóxicas hay que pararlas, simplemente irse del lugar. Como dicen en mi pueblo, más para adelante hay gente. Se sigue investigando el caso. Las autoridades no paran de darle golpes al crimen. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, en colaboración con varias divisiones y unidades policiales, llevaron a cabo un operativo en zonas donde hay mucho crimen en la isla, resultando en múltiples arrestos e incautaciones de sustancias controladas y armas de fuego. En el residencial Flamboyant se detuvo a Luis Alberto Vega, confiscándosele 41 bolsitas de marihuana, 41 cápsulas de crack, 25 bolsitas de cocaína, 6 porciones de marihuana, 116 pastillas y 483 dólares en efectivo como evidencia. En una segunda intervención en el callejón Soriano, se arrestó a Carlos Meléndez Fernández y a Michael Alcántara Frías, a quienes se le incautó 50 bolsitas de cocaína, 32 dex de heroína, 6 bolsitas de marihuana, 9 cápsulas de crack y un radioescáner, así como 435 dólares en efectivo. En el establecimiento Arenas Café, en Capetillo, Río Piedras, se arrestó a Maico Ramos Abreu y se decomisó una pistola P80 calibre .40 con 30 municiones calibre .40, así como 2 cargadores. Y también se arrestó a Wander Cruz Evangelist y se le confiscó una pistola Glock 27 calibre .40 con 36 municiones .40 también, así como con 2 cargadores. Además, la comisión de juego emitió citaciones por poseer máquinas tragamonedas ilegales. ¡Dios mío! Todos haciendo fiestas aquí, delincuentes, negocios. Nadie quiere seguir la ley. Los casos serán presentados ante la Fiscalía para la posible erradicación de cargos. La investigación quedó a cargo de la División de Drogas Metro. Asimismo, autoridades sigan combatiendo el crimen, aunque les duela a muchos. Lo malo tiene que ser sacado antes que infecte a lo demás o haga daño. Se sigue investigando el caso. Asesinato en Río Piedras Oficiales del negociado de la Policía de Puerto Rico están investigando un homicidio que ocurrió en la madrugada del sábado para domingo, en la intersección de la calle Lealtad con la calle Calma, en Río Piedras. Según informes, los agentes que realizaban una patrulla preventiva descubrieron un cuerpo de un hombre con heridas de bala que estaba en el suelo. El fallecido aún no ha sido identificado, pero se describe como de tez blanca, ojos y cabello marrón de aproximadamente 5 pies de estatura y 130 libras de peso. En el momento del incidente llevaba una camiseta azul, pantalones cortos y chanclas. Además tenía varios tatuajes, incluyendo un crucifijo, un joker y los nombres de Rosa y Caterine, que me imagino que serán las únicas que llorarán a su difunto. El agente José González de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, junto con el fiscal Juan Hernández, están a cargo de la investigación. Se sigue investigando el caso. Arrestan a un hombre que por tóxico amenazó a su ex y ahora pagará las consecuencias. La policía de Puerto Rico arrestó a un hombre que era buscado por presuntamente amenazar de muerte a su expareja en el área de Ponce. Oficiales de la policía de Puerto Rico, quienes están adscritos a la División de Arrestos de Ponce, detuvieron a Osvaldo Sánchez Montalvo, de 37 años, y quien vive en Ponce. Este enfrentaba una orden de arresto por violaciones a la ley para la prevención e intervención contra la violencia doméstica, específicamente por amenazas de muerte y lenguaje inapropiado dirigido a su expareja. Estos hechos ocurrieron el 13 de abril de este año en Ponce. El mismo fue arrestado con una fianza de 100 mil dólares, la cual fue emitida por el juez Ángel Candelario del Tribunal de Ponce. Tras comparecer ante el juez Sánchez Montalvo, fue ingresado al complejo correccional de Bayamón al no prestar la fianza. La agente Carmen Coló, bajo la supervisión de la sargenta Magdalena López, ambos asignados a la División de Arrestos Ponce, llevaron a cabo el diligenciamiento del arresto. Como dice el lema, calladito te ves más bonito. Si no hubieses hecho lo que hiciste de estar amenazando, no estuvieras pagando las consecuencias. Se sigue investigando el caso. Apresan a dos sujetos por violaciones a la ley de drogas. En un operativo realizado por agencias del orden y como parte de las acciones del Plan 100 por 35, alto la violencia, oficiales del negociado de la Policía de Puerto Rico, en colaboración con las divisiones de drogas Metro, drogas Cagua y la Unidad Motorizada de San Juan, llevaron a cabo una intervención en el centro de AMSCA, de Río Piedras. En el lugar fueron arrestados dos individuos, Marco Zambrana Rivera, de 57 años, a quien se le encontró 12 bolsitas de cocaína y 27 decks de heroína. La Fiscalía de San Juan le erradicó un cargo por violación a la ley de sustancias controladas. La prueba fue presentada ante el juez Alfreda Torni, quien determinó causa para su arresto y le fijó una fianza de 5 mil dólares. Dios, qué fianza más bajita, pero gracias a Dios no pudo pagarla, quedando sumariado en el complejo correccional de Bayamón hasta la vista preliminar. Por otro lado, Ángel Luis Febres Viera, alias El Choco, de 56 años, y a quien se le encontró marihuana, así como 112 pastillas y 90 dólares en efectivo, la Fiscalía de San Juan le erradicó cinco cargos por violación a la ley de sustancias controladas. La prueba fue presentada ante la juez Brenda Salas, quien determinó causa para su arresto y le fijó una fianza de 25 mil dólares. Febres Viera prestó la fianza y quedó en libertad hasta la vista preliminar. Agentes del equipo de Drogas Metro estuvieron a cargo de ambos casos. Si se ha sido un poquito más alta, no sale este indeseable para las calles a seguir vendiendo drogas. Se sigue investigando el caso. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche de ayer en la carretera 123, a la altura del kilómetro 41.4 en el barrio Juan González de Adjuntas. Según la investigación, un conductor de un vehículo Dodge Ram Rebel rojo del año 2022 fue identificado como Moisés Orama Cordero de 28 años. Viajaba de sur a norte por la mencionada carretera cuando perdió el control del vehículo y colisionó frontalmente contra un poste y un árbol. El pasajero de adelante, Rafael Fernández Rivera de 46 años y residente de Atillo, sufrió heridas graves que le causaron la muerte en el lugar del accidente. Además, el pasajero trasero, el cual fue identificado como Emanuel Orama Chacón de 29 años, resultó herido. Personal de emergencias médicas brindó los primeros auxilios y trasladó a los heridos al hospital San Lucas en Ponce. La agente Lu Ruama Rodríguez de la División de Patrullas de Carreteras del área de Utuado junto al fiscal José Rodríguez Quiles están a cargo de la investigación para determinar las circunstancias de este accidente. Se sigue investigando el caso. La policía presa a un oficial por cargos de explotación sexual. El agente del negociado de la Policía de Puerto Rico, Luis Javier Pérez Vadillo, de 49 años, fue arrestado por agentes de la Agencia Federal de Investigaciones de Seguridad Nacional, el HSI, en San Juan, por presuntos cargos por violación infantil. Pérez Vadillo enfrenta acusaciones que incluyen producción, transporte y posesión de pornografía infantil, según un gran jurado federal que lo acusó formalmente el 10 de abril. Según la pesquisa, Pérez Vadillo supuestamente utilizó un teléfono celular para involucrar a una menor de 12 años en actividades sexuales con el propósito de producir el material visual y también accedió a imágenes pornográficas infantiles en dicho dispositivo. Rebeca González Ramos, agente especial a cargo del HSI, declaró Este individuo es un depredador que abusó de su posición de confianza pública para cometer un acto despreciable. La fiscal federal adjunta Emelina Agriat Barreto está a cargo del caso, junto al Grupo de Trabajo sobre Crímenes contra Niños de Puerto Rico, liderado por el HSI. Si es declarado culpable, Pérez Vadillo enfrenta duras penas de prisión, incluyendo un mínimo de 15 a 30 años, por producción de pornografía infantil, de 5 a 20 años, por transporte y hasta 10 años por posesión de lo que ya mencioné infantil, seguido de libertad supervisada. Así mismo, lo que no sirve se echa a un lado para que no siga dañando el nombre de los oficiales buenos y trabajadores que sí cumplen y que sí andan por el buen camino. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News. ¡Gracias!